La mujer que llamó al 911 porque un chimpancé le estaba arrancando la cara a su amiga. Ella es Sandra Nash. Esta mujer adoptó y crió a este chimpancé llamado Travis. Sandra cuidaba de este chimpancé como si fuera su propio hijo. Lo enseñó a ir al baño, a lavarse los dientes y vestirse solo. Además le enseñó a utilizar la computadora donde el chimpancé navegaba durante horas para buscar imágenes. Sabía prender el televisor con el control remoto y le gustaba ver programas de televisión. Incluso en ocasiones acompañaba a su dueña a tomar vino en copas de vidrio. Podía abrir puertas él solo con llaves y hasta sabía conducir un automóvil. Su dueña lo obligaba a comportarse como un humano aunque evidentemente él no lo era. Travis era un chimpancé muy tranquilo. Él no le hacía daño a nadie. Hasta que en el año 2003 este chimpancé se comportó agresivo por primera vez. Causó un incidente que no pasó a mayores. Este chimpancé viajaba con su dueña en un automóvil. Cuando de repente una persona arrojó un objeto hacia el auto. Este atravesó la ventana que estaba abierta y golpeó a Travis. El chimpancé enfureció. Se quitó el cinturón de seguridad. Abrió la puerta del coche y persiguió a esta persona. Afortunadamente Travis no lo alcanzó. Un 16 de febrero del 2009 este chimpancé estaba en casa con su dueña. A él se le notaba muy estresado. En ese momento llegó Charla Nash de visita. Quien era amiga de Sandra y además su compañera de trabajo. Travis conocía muy bien a Charla. Pero aparentemente se desconcertó por el peinado nuevo que llevaba. El desastre se produjo cuando la mujer tomó uno de los juguetes de Travis. Fue aquí cuando el chimpancé atacó a esta mujer de manera brutal. Mordiéndola y arañándola sin compasión. Lo más aterrador fue cuando este chimpancé le arrancó la cara y las manos a esta pobre mujer. La dueña del chimpancé sacó un cuchillo de carnicero con el cual logró hacerle tres heridas a este primate. Pero ni esto lo detuvo. Seguía comiéndose a su amiga. Entonces Sandra tuvo que llamar al 911 para que fueran a rescatarla. Este terrible ataque duró 12 eternos minutos. Hasta que finalmente apareció un oficial de la policía que abatió al chimpancé con cuatro tiros. Charla Nash perdió sus manos, nariz, labios y parte de la estructura ósea de la cara. Además sufrió trauma cerebral y perdió la vista. En el año 2011 Nash se sometió a un trasplante de rostro y de manos. El de rostro fue todo un éxito. Sin embargo el de manos no se pudo realizar debido a complicaciones de salud. Cuando los forenses analizaron el cuerpo del mono descubrieron que Sandra le había administrado Xanax. Una droga que funciona como tranquilizante. Pero que en ocasiones provoca desorientación, alucinaciones, ira y agresividad. La dueña del chimpancé murió de aneurisma. Esto un año después del espantoso ataque. Por lo que Nash realizó una demanda contra el patrimonio de su amiga. Con el cual ganó 4 millones de dólares. Lo más triste de esta historia es que Charla Nash dice que ya no tiene ganas de vivir. Está en constante depresión porque quedó ciega y ya no puede realizar ninguna tarea con sus manos. Yo soy Peri Hernández, no olvides seguirme para más videos interesantes.